Finalmente se conoció la inflación de junio, algunos decían que podía estar cerca de los 5 puntos, pero esto es número, y el número finalmente dio 4,6, señor Burgueño. Por supuesto el gobierno lo está celebrando, otros están diciendo, bueno, tampoco es para descorchar champaña. El gobierno te dice, todos al obelisco, vamos a festejar. No se va Di María, claro. Festejamos hoy y festejamos el domingo. A ver, lo primero que hay que decir es que no hay que dudar de este índice, así como no dudamos cuando había 25, con la misma metodología, ahora da 4,6. Que no es poco. Da 4,6. Que no es poco. Bueno, ahora vamos a ir a decir, no es poco. Primero el acumulado del año, 79,8%, 80%. Calculá vos en tu casa viernes a esta hora, cuánto aumentaron tus ingresos este año y compararlo con el 80% de inflación. Y yo te digo, vos pensá que de diciembre solamente hubo 4 días hábiles del gobierno anterior, o sea que el 25% de diciembre también se lo puede cargar a la cuenta de mi ley, es más del 100%. Con todo respeto, una devaluación del 118%. A ver, es verdad que la inflación venía en dos dígitos a noviembre del año pasado, pero llegar al 25,5% es lógico después de una devaluación. Pero tomemos este año, 79,8% acumulado y el anualizado 271,5%. Hay que decir que ahora sí que tenemos más inflación que Venezuela. Sí, en este momento... Venezuela tiene una proyección de este año del 40%. A ver, en general en el mundo la inflación está tendiendo a bajar y está en su nivel más bajo desde la salida de la pandemia. Se conoció ayer el índice de los Estados Unidos y es menos 0,1%. Cuando conozcamos la semana que viene, sobre todo, los índices de toda América Latina, vamos a ver que por lejos somos campeones de la Copa América. Y en general la inflación en el mundo tiene que ver con si hay mayor actividad económica o recesión. No como acá que tenemos recesión e inflación. No, bueno, a ver, la Argentina... Únicos. La Argentina somos únicos. Messi, el Papa y la inflación inexplicable. Los grandes logros que tenemos en este país. Pero, a ver, primero, ¿qué es lo que más aumentó? Ninguna sorpresa en junio tenemos a los servicios de tarifas. Electricidad, luz, gas... Eso es lo que más... Por lejos, ¿eh? Por lejos. Los servicios, los tarifas. Lugas y agua. Con el hogar, ¿no? Acá se diferencia un poco de lo que veíamos el lunes en la ciudad de Buenos Aires. No tomó tanto el índice del INDEC, el incremento de los servicios seguros, por ejemplo, y sí tomó más la ponderación de las tarifas. Esto quiere decir que en el interior el aumento de las tarifas se vivió más que en la capital. De hecho, la región donde los precios más aumentaron en junio fue Cuyo. Mirá. Más que en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Después vienen esos inexplicables que no responden a la ley de la oferta y la demanda. Restaurantes. Viven diciendo que cada vez hay menos gente de lo que más subió también. Ahí, más que un analista económico, un humilde periodista como yo, te lo hay un psicólogo. Porque no se entiende cómo una actividad que está muy para atrás, hoteles y restaurantes, es el segundo rubro donde más aumentaron los precios. Pero, perdón, digo, no puede estar ligado a lo primero, que les hayan aumentado mucho los servicios y los costos y lo tengan que trasladar a precios. Ahora, vos los trasladás. Suponete que fue ese... Y cada vez tenés menos gente. Ahora, ¿a quién se lo vendés? No, 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 es entendible, pero digo, les han subido mucho los costos. El año pasado hacíamos el mismo análisis con los textiles. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Que aumentaban los textiles el doble, el triple que la inflación, y vos los comparabas con la curva de producción y los textiles estaban en su peor momento. Sumale a restaurantes alquiler. Y mirá ahora los textiles, que parece que empezaron a entender lo que pasa con la competencia del importado, lamentablemente, 2,7. 2,7. Vamos al otro lado, de las columnas de los sectores o los rubros que más aumentaron. Lo que menos aumentó fueron alimentos. Que siempre fue el tope. Que siempre fue el tope de Gama. Bueno, pero la recesión. Ahora tenés. Por la recesión, ahí lo tenés. El aumento de los alimentos fue mucho menor, al 4,6. Y te diría que en el alimento, si uno ve el desagregado, seguramente debe haber algunas verduras que por el invierno subieron mucho y que ahora son de inflación estacional. A ver, lo que más subió, acá me anoté, lácteos, manteca sobre todo. Eso sí que sube siempre. Eso sube siempre y hasta que no haya competencia va a seguir subiendo. Dejame mencionar esto porque lo hablábamos, creo que anteayer, con el tema del frío y las verduras y los productos frescos. Hay un informe que publicó hoy, lo publica todas las semanas, Econviews, que es la consultora de Miguel Kiegel. Que dirige Miguel Kiegel que para la segunda semana de julio, o sea, esta semana que está terminando, marca un aumento de los alimentos del 3,7. Pero mientras tanto, seguramente el gobierno debe estar festejando. Melissa Molina, buenas tardes. ¿Festeja o no festeja el gobierno? Sí, por supuesto. Ellos lo que dicen es que todo número debajo de 5 es positivo, que estaban esperando este número. De hecho, ayer Javier Milley en una entrevista que dio antes de irse de viaje a Estados Unidos, dijo justamente esto, que va a ser menos de 5. Y dijo algo así como, esto va a dar menos de 5 contra el pronóstico de todos los chantas que van arriba del 6 y va a seguir bajando. Esto es lo que dicen. Yo no sé si alguien daba arriba del 6, yo no escuché, esto es la realidad paralela de Milley. Va a decir, Fiel daba 5,8, una cosa así. Sí, que iba a subir con respecto a lo anterior, eso sí lo han dicho. Ahora, el resto de las consultoras, Farreres, por ejemplo, que lo atendió Milley en las últimas semanas, daba 5,2, aclarando que el nivel general iba a dar 4,8. Bueno, estaba en línea. Claro, bueno, lo importante es que ellos dicen que subió, porque estaba 4,2 en mayo, subió unos puntitos, pero que el objetivo, que hay que ver la película entera, que esto va a la baja, que el objetivo de ellos es eliminar la inflación directamente, y que van en buen camino si uno mira el escenario general. Pero el propio gobierno decía hasta hace unos meses que tenía que estar confluyendo la tasa de devaluación, que es del 2%, con la tasa de inflación para este momento, y no estaría sucediendo tan doble. Bueno, y otra del relato que están dando desde Casa Rosada es que la inflación núcleo fue el 3,7. Entonces dicen, bueno, sacando lo estacional es 3,7, como intentando justificar... Eso es lo que decíamos, las verduras... Claro, claro, diciendo que por eso aumentó, pero que en realidad es menos. Y las tarifas, o sea, en la núcleo vos no tomás las tarifas, o sea, lo que aumentó un mes y no otro mes. Claro, dicen que la núcleo, si la comparás junto a mayo, es la más baja desde enero de 2022. Esto es lo que están diciendo desde Casa Rosada para intentar justificar. Aparece ahora en medio de la política la CGT, la han sumado. Sí, sí, por supuesto. Bueno, sabemos que no estuvo presente la CGT en el pacto de mayo. Fue uno de los ausentes importantes, tampoco estuvieron los jueces de la Corte Suprema allí en este acto, que llevó adelante Javier Milei en Tucumán la madrugada del 9 de julio. Y ahora lo que anunció el gobierno hoy es que los va a convocar el martes de la semana que viene a las 3 en la Secretaría de Trabajo justamente para empezar a conformar este Consejo de Mayo, ¿no? Que es lo que van, cómo van a llevar adelante la mesa que se va a conformar para esos 10 puntos del pacto de mayo que firmaron 18 gobernadores, se llevan a cabo en leyes. Sí, pero ¿qué tiene mi ley para ofrecer? Porque digo, los muchachos de la CGT van, si le hay algo de cambio. ¿Qué le van a ofrecer? ¿Qué tiene usted para ofrecer? Porque hasta ahora no le ofrecieron nada. No, hay reformas laborales, todas cosas que no le agradan mucho a la CGT. Bueno, hay que ver cómo termina esta negociación, pero con respecto al pacto de mayo que les contaba recién, el lunes ya tiene listo el gobierno en la Casa Rosada un decreto para esta conformación del Consejo que si quieren recordamos, va a ser un empresario, un sindicalista, un diputado, un senador y alguien del gobierno. ¿Cómo van a decidir quién va a ir a sentarse a esa mesa un gobernador? ¿Cómo eligen los gobernadores entre 24? Claro, ¿a quién van a delegar? Exactamente. Está difícil esa elección. Bueno, justamente, entonces en Casa Rosada lo que dicen es, le vamos a dar 30 días, una vez que se publique este decreto, que en teoría va a ser el lunes, le vamos a dar 30 días para que... ¿Te imaginas a Pablito Moyano ahí sentado? No, lo que dicen es que puede ser Gerardo Martínez, por ejemplo, de la UOCRA, que es el que tiene un vínculo... Ah, que le va también a la construcción, le va bárbaro a la construcción. Claro, bueno, pero es el que tiene un vínculo más, si se quiere, cercano a la calle. Entre tanto, ¿Miley dónde fue y por qué? Bueno, Milei viajó a Estados Unidos a una cumbre muy importante de empresarios, pero bueno, recordemos que en línea con lo que viene pasando, no hay muchos encuentros, viajes al exterior de Javier Milei en los que va a visitar presidentes o hace encuentros protocolares... Y se supone que va a buscar inversiones, pero no...